Hola, bienvenidas de nuevo a otro video. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado de corazón? Espero, de verdad, espero que se encuentren bien y pues recuerden que si estás pasando por algo, pídele a Dios y Dios tiene un propósito. Él sabe por qué pasan las cosas y pues échale ganas, échale ganas. No se agüiten, no se agüiten. Es fácil para uno decirlo cuando uno no está en ese momento, en ese problema. Pero también es fácil para mí recordarte que no estás sola, que Dios está contigo, Dios te ama y que vas a salir adelante si Dios quiere. Siempre hay la luz al final del túnel. Perdón. La luz al final del túnel, para que vean lo real que soy yo, que yo no corto las oruptadas, las acá, nada. Aquí las cosas como son, ya ven. Que la luz al final del túnel pronto, pronto va a aparecer y pues verás que siempre bien, dice el dicho ese, que no hay mal, que por bien no vengas. Es que por algo, estás pasando por lo que estás pasando, porque por algo, algo mejor viene para ti. Algo mejor viene para tu camino, algo mejor viene para ti. Pues ten paciencia nada más, hay que pedirle a Dios, hay que pedirle a Dios nada más. Vamos a salir adelante, todos unidos, juntos vamos a salir adelante. ¿Por qué no? Pues bienvenidos, miren sean todos ustedes. Y como ustedes pueden ver por el título, en este video les traigo yo este rubor que muchos de ustedes me dicen, que varios de ustedes me decían, prueba el rubor de este de Pinga, Natalie, el rubor, el rubor. Y como saben, por si no se han dado cuenta todo el tiempo, yo les muestro lo que compro y los productos que a mí me gustan, que yo sé que, o sea, que me llaman la atención a mí y que sé que a muchos de ustedes les va a gustar también. Tomé un rubor, tomé este rubor, miren que se llama Pinga, dice Blush, rubor, trae 4 gramos, 0.141 onzas, vean está tan chiquito, ay no, se mira, la verdad es que se mira bonito, pero a la vez se mira así como que bien frágil, porque siento como que se va a quebrar bien rápido este. Vean el color, que hermosísimo, hermosísimo. Dice Pinga, yo tomé el tono Apricot, P-K-R-O-5, miren, Blush Apricot, este es el que tomé yo, y vean que bonito está. Dice, su fórmula para todo tipo de pieles, su textura mate, uh, es mate, ultra suave y aterciopelada con su combinación de colores, te ayudará a resaltar y definir las pómulos de difumina y adhiere a las superficies, uh, a la perfección, perdón. Vean, es mate, qué bonito está, ya vieron, miren qué bonito está, está tan pero tan bonito, está chiquito, son 4 gramos, se me hace a mí, miren, están elegantitos, la verdad es que están elegantitos, pero a la vez se miren así como que, no sé por qué, pero me da así como que un, no sé, me gusta, me gusta, bien frágil es lo que quiero decir, se miran así como que, de lo frágil, siento como que se va a quebrar o no sé, miren, vean qué bonito está, una brochita limpia, es mate, este tono le traigo unas ganas yo, miren, vean, lo acabo de poner, tiene mucho pigmento, se ve que tiene mucho, muchísimo pigmento, vean, ya se le cayó, a ver, de a poquito, eh, de a poquito, porque estos tienen muchísimo, muchísimo pigmento, miren, qué bonito el tono, le da así como un tono, así como un rosadito, como naran, no, es que no sé cómo decirlo, que no sé cómo describirlo, miren, como un mandarina con rosa, naranja, así, no sé qué color me da más, miren qué bonito, tiene muchísimo, muchísimo pigmento, tengan muchísimo, muchísimo cuidado con este, oh my god, el pigmento, no huele a nada, más huele como a crema, así, crema de la que se unta uno en el cuerpo, miren, me lo voy a poner para que vean, ya ven que cuando les muestro robores, me lo dejo ahí el color para que vean ustedes, el chiste es que se vea el color, sí o no, ya cuando ustedes se lo aplican, ya pues no se pongan así, porque pues miren, se les va a ver bien marcadito como a mí, que me decía mi mamá, pareces payasa, cuando me pintaba así, pero es que no sabía, no sabía, y ahorita ya sé, pero como les digo, ahorita les estoy dando la razón el por qué me lo dejo así, para que ustedes vean el color, pues, miren, voy a aplicar poquito por aquí, para que se me vea así como el sun kiss, uy, miren, ven, ven qué bonito se mira, oh my god, se mira bien bonito, otro que no voy a querer dejar, que no voy a querer soltar, mejor dicho, miren, y miren así, ya ahorita les muestro el último, último, ya les he dicho, por qué les muestro, les voy a decir el por qué yo les muestro videos de rubores, de uno solo, una, les hago el video porque yo, en mi experiencia cuando pruebo rubores, todo muy bonito cuando te lo pones, no, ya les había dicho, a ver si no, por si se les olvidó, pero cuando ya te terminas de maquillar, al momento de tú terminarte de maquillar, cuando te sellas, se va el color, por qué se va el color, a dónde se va el color, quién sabe, por eso es que a mí me gusta mostrarles los rubores de uno por uno, así, solo, porque, o sea, no solo, o sea, mostrarles pues el video, hacerles de un rubor, por qué, por eso, porque cuando tienen pigmento así muchas veces desaparece y no saben uno ni por qué, para que vean, pues, si es bueno o no, en resumen, ahorita les voy a mostrar ya lo último que ya que me maquilla, a ver cómo se me ve todo, para que vean, a ver, a ver, las dos juntas, ver todos, a ver si sirve. Y así es como se ve, miren el maquillaje, terminado, miren, utilizando este rubor. Si ven mi cabillito volando es porque tengo el abanico prendido, tengo calor, lo siento. Miren, pues así es como se ve, mira, cómo la ven. La verdad es que, miren, tengo ya como dos horas con este maquillaje y no se me ha caído el rubor, como ustedes pueden ver ahí, se me mira muy, muy, muy bonito y todavía sigue ahí persistente, sigue el pigmento, está súper, súper, súper buenísimo. Como ustedes pueden ver, pues es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. No pensé, la verdad es que yo pensé que se me iba a caer, siendo sincera con ustedes, yo pensé que sí se iba a caer, pero no, miren, ahí está, cómo la ven. Se los recomiendo muchísimo, 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 eh, muchísimo. Es muy bueno, es mate, creo que los otros o otros tienen, pero los otros tienen brillitos, y a mí los brillitos, pues no, tienen que ser mate para que me guste a mí. Y pues ya, miren, ahí está, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, como les digo. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, lo que sea, no olviden hacérmela aquí abajo y con muchísimo gusto yo les estaré contestando si su comentario necesita respuesta. Y pues ya, miren, estén pendientes porque hay muchísimos más videos con el favor de Dios. Se me cuidan, que Dios me los bendiga, los quiero muchísimo, muchísimo, y nos vemos a la próxima. Bye. Miren.